Este primer torneo modernista de fútbol 8 se celebrará el próximo domingo 5 de noviembre de 2017 y está enmarcado dentro del programa de eventos que se van a llevar a cabo con motivo de la quincena, a mí me gusta decir quincena, pero son diez días modernistas, de la muestra de modernismo que se va a llevar a cabo a partir de este fin de semana. Dirigido la categoría Benjamín, dará comienzo a las 10 de la mañana en el campo de fútbol de Barrio Peral José María de la Puerta y se extenderá hasta las 5 de la tarde. Durante todo el día se celebrará una convivencia donde se destacará al modernismo como elemento cultural de nuestra ciudad para conocimiento de todos, especialmente de los más pequeños. El modernismo no puede presentarse en la ciudad sin deporte, porque el deporte desde los ancestros está presente en todos los movimientos culturales que se dan y cómo no puede el fútbol, como es lógico, y queremos que sean los niños y queremos que sea la Asociación de Barrio Peral y en su nombre Jesús Aldo que se han brindado de una forma extraordinaria a organizarlo. Y bueno, pues vamos a tener este año un campeonato modernista, que es el primer año, vamos a hacerlo lo mejor posible, pero ya digo que el año que viene serán equipos con su ropa de la época, su gorrita, en fin, vamos a ir creciendo tanto en este trofeo como en la indumentaria y en la perfección que nos lleve a ese campeonato. He conseguido ocho equipos de categorías de segunda federada, entre ellos el FC Cartagena, Santana, los Alcázares, el Mediterráneo y por supuesto nosotros el Barrio Peral y creemos que va a ser un día fabuloso. Yo creo que lo mejor para chicos de Benjamines de 7 y 8 años, lo mejor es que pasen el día de convivencia y entre amigos y que se conozca y que pasen el día todos juntos independientemente de la clasificación. Gracias por ver el video.